Se mira bien desde aquí, si se mira mira, allá está el señor vendiendo este este yo como estamos también tengo unos ojos sarcos, si tus ojos son bien sarcos pero no, por allá está el señor vendiendo sus carritos mira ahorita lo vamos a entrevistar allá está con su sillita mira hasta mira enfrente del campero que vea ahí viene el amigo mire, el carro, el carro va ya le van a comprar el carro miren, camarada va ya ya qué pasó amigo, qué tal, no quiso el camarada está bien, está bien, cómo andamos pues estábamos en la lucha a ver qué sale tenemos que ver cómo sale para que salga el billete porque si no sale el billete andamos mal estamos mal allí, queremos allí tener más oportunidades de parte de nuestras autoridades oiga y cómo hace para aguantar, cómo hace para echarse ese carro en el lomo usted, está bien grandotote seguimos allí en lo último verdad, ya no pesan los kilómetros pero gracias al señor y si así ya no está fácil verdad la resistencia pues bueno mire yo me alegro verlo, no sé si puedo grabar más con ustedes, se puede a ver cuéntenos un poquitito, hágase un poquito donde se mire, donde se mire mejor porque se mire un poquito oscuro, pase para allá donde se mire un poquito más claro para que la gente lo mire y cuéntenos, cuéntenos su historia pues, ponga si quiere el carrito ahí en el bueno nos vamos a parcial pues estaciona, a veces no le dan, a veces no le dan una sumulta por estacionar el carro aquí y cuidado eh, cuidado mire tremendo carrazo va usted mire ahí estamos ya, ya está en extinción pero bastante falta de apoyo si a ver cuéntenos, cuéntenos un poquito de estas actualidades como de la comunidad verdad, porque hay bastante que no pero déjeme ver como que no sé por qué se mire oscuro, oh por la gorra el amor se mire oscurito de la cara así, ay así está mejor, ay así está mejor hay un poco de indiferencia de parte de la empresa privada, no todo porque si hay una empresa que me apoya con algunas piezas reciclables verdad entonces yo agradezco más que todo a dios verdad, que pone gente que si, pero la mayoría lo ven indiferente y por qué será que la gente, por qué será que lo miren indiferente mire, lo ven indiferente a uno, será porque ya el producto ya está en extinción como le contaba verdad pero lejos de apoyarlos con lugares especiales verdad, más que todo ya uno que ya tiene sus añitos verdad ya tiene sus kilómetros como usted hizo ah ya tenemos un kilómetro como le decía verdad entonces este, tenemos bastante falta de apoyo pero miren, con el apoyo de dios pues hay hemos sobrevivido verdad y a ver este, usted es aquí de Zacate y anda bien este carrito o no es de aquí de Zacate no, yo vengo de San Salvador, originalmente soy de aquí de la bahía de Inquilisco ok entonces, pero emigré antes de, así verdad vamos a decir, antes de esta guerra que no sirvió para nada verdad entonces este, siempre los gobiernos han querido apoyar de un modo pero como que hay alguien que no porque antes lo permitían porque mi segundo mercado fue en el Teatro Nacional y ahora uno no puede ni pasar por el centro histórico y yo no sé cuál es la basura que hago, cuál es el estorbo que hago yo le hago un llamado a nuestro gobierno, al alcalde, a quien sea yo no voy, hoy no voy todos los días porque como he tomado esta decisión de salir a los lugares incluso acá no dejan de querer verdad que no me quede por aquí pero con la ayuda del señor ahí me he conseguido unos amigos de la seguridad que me dejan por ahí un ratito verdad entonces para usted, qué es lo que sería mejor que lo quisieran a lo mejor para que hubieran cambio porque usted es un emprendedor verdad, usted es un emprendedor de hacer carritos, miren esta gran sillota hacemos, hacemos de todo cuánto tiempo usted tiene trabajando en esto, qué lugares ha visitado sí, yo, mate qué lugares ha visitado aparte yo visito casi todos los lugares pero como le decía, tenemos el problema también en el Puerto de la Libertad yo visito los clientes que eran antes dueños de los merenderos viejos hoy no puedo entrar a visitar a mis clientes porque tienen una política bien absurda le digo yo porque no hay otra palabra verdad yo no me meto a las mesas donde está la gente comiendo yo voy a visitarlos, claro que si alguien me habla, mi modo verdad pero yo no voy a ni a ofender a nadie porque a veces como yo he dicho una vez se ofende a lo comer verdad, sin querer, queriendo verdad pero yo visito, antes visitaba a toda esa gente hoy no puedo visitarla hay gente que tiene un producto que se le deteriora la lona mi producto aguanta pero la lona yo hago una a la gana de lona que le llaman entonces, y nadie se las hace el domingo había una señora afuera de allí, de la zona del muelle y me dice, mire y por qué no, y no puedo entrar, le digo, cuando ando con los carritos y por qué no entra cuando, porque a veces termino tarde, le digo, y no sé dónde está váyanse a la segunda planta y que ahí estoy, me dice pero no lo dejan de entrar cuando ando producto, le digo yo y yo digo, yo no soy competencia de nadie si yo fuera competencia de alguien, pues mi modo diría que había razón, verdad no, pero yo le voy a decir algo, yo le voy a decir algo, en esta vida para todos da Dios y la moneda que es de uno, es de uno la moneda que es de ustedes, nadie se la va a quitar y la moneda que es de aquel, del vecino, nadie se la va a quitar pero claro, si tenemos esa mentalidad y más que todo aquí en el sabor tenemos esa mentalidad de que, ah, por qué llego a vender este, competencia lamentablemente somos una demente pobre yo soy saboreño, pero la verdad, no debía ser así es la verdad, es la verdad pero como le digo, la política que hay hace falta porque el señor refinado nos apoyaba ahí pero solo para mantener la política de ellos pura conveniencia si, solo por conveniencia hoy este señor nos dieron un capital de semilla bien estricto, si está bueno, porque a veces uno lo desvilla, verdad pero hasta ahí que nos iban a prestar en bandezal pero de ahí dije yo púchica, con esta cosa que se viene y si no paga uno, lo poquito que tengo me lo van a quitar y me pusieron un montón de trabas mejor ya no hice el crédito entonces en pocas palabras usted se dedica nomás a andar vendiendo en todo el país en todo el país y ha salido alguna vez del país usted a vender a otros lados sí, fíjese que he ido a Guatemala y a dónde lo han tratado mejor en Guatemala o acá fíjese que te digo hablando en serio a Chile es pelón como dicen los mexicanos sí, a buen salvadoreño o a los mexicanos, verdad mire yo no soy de allá pero me tratan me duele decirlo pero me tratan mejor que aquí el transporte para empezar aquí hoy han hecho buses grandes para la terminal donde voy a agarrar esta bus desde allá del mercado de cuartel para la terminal la mayoría son grandes pero tienen una máquina no puede subirse uno eso no puede andar llevando usted su producto uno no puede traer el producto porque uno pues la economía primero por lo que hay que no puede ponerse uno porque no puede comprar un vehículo si compra un vehículo hay que ir asignada a uno claro, todo está caro entonces tiene que andar uno en el transporte público pero los señores del transporte público tienen esa situación de que ellos solo ven lo de ellos ponen esas máquinas y allí nos hacen a los trabajadores a los emprendedores que andamos con bultos nos hacen el mal y los señores motoristas yo ya me puedo eso ellos siempre uno que tiene una política diferente les dan entrega así bien de hacer y quitaré la máquina esa es la situación que hay ahora una pregunta y por qué tiene sus dedos sus dedos así me he dado cuenta que todos sus dedos los tiene todos pandos no, los carpinteros tuve un accidente tuve un accidente yo trabajé bastante tiempo en otra en la carpintería yo la puedo la otra carpintería pero el producto es más caro en la competencia no hay calidad yo hago muebles pero solo cuando me lo encargan porque el cliente hoy se va a comprar con esos muebles que para dos tres años lo mucho y ya se acabó el mueble entonces y le ponen producto no adecuado verdad entonces por eso gracias al señor como le contaba me dio la idea una señora del carrito yo empecé para un diciembre para un diciembre porque yo antes trabajaba con otra la carpintería de muebles y todo pero me dieron la idea y no me ha funcionado les digo yo a cualquiera no me da para tirar para arriba pero gracias a Dios con sacrificio no ando pidiendo o no ando molestando al vecino que me preste o cualquier otra cosa verdad como le digo uno a veces ofende verdad pero a ver me puede enseñar lo que vende mire esta la hago para los niños y esta es bien factible de cargarla ¿cuánto vale esa? esta yo la doy hasta en 5 dólares 5 dólares porque va bien hecha durable para los niños y ahorita solo me ha quedado el carrito mediano el carrito salvadoreño si el carrito yo saco mi nombre de mi país donde quiera verdad porque como le decía en Guatemala viera como nos cuidan los transportistas el transporte para nosotros es módico y lo llevan a uno en las hayays a tiempo de mercado y una pregunta y esto que es a ver esto que es esta cosita la saco de la madera que hago con el cepillo de mano entonces la ocupan a veces que hoy ya casi también está pasando la tradición para acostar al niño dios en el nacimiento para que el niño dios no para que el niño no se raspe el lomo no se raspe la espalda pobrecito y que más anda mire hago también los servilleteros o los servilleteros hago servilleteros típicos para que hoy es otra ya no se usa casi pero yo lo insisto mire lo que pasa que los damos a veces por vencido la mayoría de trabajadores nos damos por vencido y yo no me doy por vencido ahí ando siempre con algún producito porque esto lo vendo ya me sirve para mi comida o para pagar el transporte claro o para ir recogiendo para pagar la energía ¿qué vale esto? este lo dejo hasta en 3 dólares 3 dólares sí yo pido 4 claro y también hago este otro típico que ya pasó de moda el capirucho mire este ya hasta el otro ya pasó de moda pero es porque la mayoría se han dado por vencido por la falta de apoyo como les decía claro la falta de apoyo de nuestra comunidad de las autoridades a veces buscan emigrar mejor la gente me imagínese que allá en otro país valemos más pues le digo mire allá hasta los policías fregando ahí le digo yo una vez y los carritos me dicen ah me los robaron ¿por qué? me dicen ¿a dónde va? ¿para dónde? bueno no me le digo ¿dónde? no no me dice no y le soy sincero en otros países ni los quieren a nosotros sí sí en otros países ni los quieren a nosotros sí imagínese mire muchas razas celebra el 4 el 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 este esquivín aquí ajá el como el 24 de de noviembre el día este esquivín de Estados Unidos sí y ni los quieren los americanos a nosotros sí imagínese ni los quieren y celebrando acá todos vivimos de todo la neta que sí la neta que sí la neta que sí la biblia dice nada somos más que el otro claro el que tiene dinero allá anda huyendo o escondido cuidándolo mire aquí todos vamos venimos yo del mismo lugar y vamos al polvo sí sí le creo el polvo el señor lo hizo de un puñito de tierra sí le creo no sé que el que tiene lo ve a uno de menos no fíjese que normalmente normalmente suele pasar eso que el que lo miran de menos a uno normalmente suele pasar eso sí no debería ser así pero normalmente sí pues mire yo le voy a yo lo voy a apoyar aquí con un billetito ¿verdad? le voy a dar unos 10 bolas unos 10 dólares mire le voy a dar 10 dolaritos acá va a le voy a dar 10 dolaritos ahí para que para que se aliviane ahí se eche una sodita un juguito comidita sólida ahí como le digo en este campero que vengo acá lo menciono porque la verdad ahí sale gente de buen corazón ahí me dieron desayuno oh está bien yo lo guardo pero nunca desperdicio lo que me dan las personas claro me dan productos para hacer cualquier cosa de mi trabajo lo voy a ir clasificando ahí hay un almacén en San Salvador que por medio de un grupo donde estoy me conectaron ¿verdad? porque lo quería entregar ahí a la institución pero le dijo a la secretaria que el único cartitero que lo podía usar es mi persona entonces ¿qué sugerencia y qué recomendación usted manda a las personas que pues que son emprendedores como usted porque hay muchos emprendedores y también a las leyes que apoyan a los emprendedores ¿qué mensaje manda usted? que nos apoyen yo como le digo recibo de las tablitas más chiquitas hasta las más grandes como sea y que los demás compañeros o amigos que no nos demos por decir las tómbolas ya están pasando de moda mire el papá está equivocado prefieren comprar un teléfono a los niños para entretenerlo pero eso le va produciendo más cosas en la mente ya las tómbolas ya casi no las hacen porque ya no las quieren comprar ahí usted observó el muchacho que si yo fuera más barato a la materia prima yo lo diera más barato pero imagine de dónde vengo y cómo lo voy a no es que yo le voy a decir algo permítame yo le voy a decir algo pues me encontré aquí este camarada que no le ande echando ganas no yo le voy a decir algo saludo a todos ustedes gracias por ver siempre mi video se lo agradezco mucho y pues ahora pues me vine a comer por acá y me encontré él que anda vendiendo verdad sillas carritos emprendedor viene hasta de San Salvador viene pero yo le soy sincero lamentablemente entre nosotros mismos somos bien egoístas y yo lo digo porque yo sé que algunos siguen van a decir que porque hablo del tema no solo del tema sino ni a mí no me quieren también salvadoreños no me quieren a mí no es verdad es cierto entonces yo no sé por qué nosotros salvadoreños somos bien egoístas y envidiosos y esa es una de las razones que nuestro país no crece porque nosotros mismos somos envidiosos o sea si me entiendes y otra cosa yo me he dado cuenta de que venimos a no voy a no es que esté hablando pero pues es la realidad por ejemplo si uno dice si un emprendedor anda vendiendo algo la gente dice no que está muy caro que está muy caro que no que bájame bájame el precio pero si vienen a veces tienda grande como super selecto la defensa de don juan campero pizza pagan lo que quieren lo que tienen que pagar y no andan diciendo el café está muy caro la pizza está muy cara la pagan pero si van al mercado o ven a emprendedores que hay en la calle no quieren pagar siempre están pidiendo descuento es una realidad si es una realidad y yo sé que que algunos verdad de ustedes también andan vendiendo ven mis videos yo no tengo nada con ninguna persona pero yo digo lo que tengo que decir porque realmente entre nosotros mismos no los apoyamos y es la realidad ¿me entiendes? la mayoría la mayoría hay personas ¿verdad? no no hay personas porque yo pues yo tengo yo conozco personas que si son derechas pero las más veces que hasta había recibido amenazas desde Estados Unidos solamente porque trato la manera de apoyar a la gente y realmente es vergonzoso y son salvadoreños al final a mi me da lo mismo lo que piensa esa persona las amenazas que me mandan me da lo mismo porque no me mantienen pero la verdad es muy cierto yo tengo bastante como le digo con la ayuda del señor tengo familias que yo nunca pensé que me iban a apoyar pero gracias a Dios mira a veces uno el apoyo exactamente hay gente que a veces uno que de donde menos espera ayuda llega la ayuda y algunos que prometen y prometen de los que prometen las promesas se las lleva el viento las promesas se las lleva el viento pero mira amigo imagínese yo lo vi pasar a usted yo nunca pensé que me iban a apoyar con el video y que me iban a apoyar económicamente no para mi es una bendición puede ser un dólar ahí me dejaron dos dólares no está funcionando aquí pero yo no guardo va a ver un rato que va a funcionar yo normalmente vengo aquí al campero normalmente a tomar un café porque normalmente me gusta el café de acá y también me gusta entrevistar a personas como usted que no me dan me dan ganas pues a mí me gusta me gusta saber la historia porque muchas veces han crecido en sus negocios salieron así con poquitas cosas poco a poco pero también me gusta decir lo que a veces pienso de la gente que entre nosotros mismos pero yo me alegro mucho yo me alegro y le agradezco verdad que como sea el apoyo para mí con poquito que sea oiga antes que me olvide tiene el teléfono ahí dé el número por si la gente quiere cuál es el número mi número es el 71 68 12 06 ahí estoy para servirle ¿puedes repetirlo otra vez? 71 68 12 06 estoy para servirle como el señor de los carritos o don Chepe vaya ahí está ahí está el señor de los carritos saludos para todos mis amigos y clientes y feliz navidad vaya aquí miren Sancho Club no por lo que se mira gente positiva como esta ¿qué pasó? gente positiva como esta y también esos muchachos siempre trabajan andan vendiendo fresco andan vendiendo todo son la verdad a mí me encanta ver personas así y déjeme ver si puedo meter esta cosa yo un poco voy a ver si puedo meter esto yo a ver si lo puedo meter ahí no me quiebro los dedos no mire no es tan bueno no es fácil por eso estamos como estamos porque somos somos perdedores hombre apoyemos la neta si apoyemos a nuestros a nuestros emprendedores amigo feliz navidad un gusto para mí a lo mejor lo miro por acá de nuevo cualquier cosa ahí está mi número si tiene algún un cliente yo le agradecería mucho bueno excelente bendiciones saludos a todos mire anda bien preparado va no ya estamos ahí con toda la bendición y mire aquí estos camaradas también vengan aquí están los taxistas pueden venir aquí a pedir un rate son bien derechos siempre así es que se los recomiendo aquí enfrente a la pizza y vengan pan si no es para ustedes pero si taxi sí claro que sí ahí estamos ahí todos somos los alboreños somos conocidos porque nos rebuscamos no no los alboreños somos pesados ellos somos únicos aunque quiera que vamos vamos a trabajar ey por eso nos conocemos de todo de todo vamos a ver aquí qué nos sale por aquí bueno está bien está bien buena buena está bien está bien pues no jefe miren ahí va con los carritos a lo mejor ahí adentro la pizza me entiendes salen a comprarle a comprarle carritos no 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 hay nada como ya terminó este Argentina y Francia ya no hay nada se acabó todo bueno amigo nos vemos gracias gracias